Una vez que vi a mi tierra Me invitaron mis amigos Pero no vamos a mi casa Tengo moles de armadillo Dieron compañero Eso a mi no me ha gustado Después cuando se lo dieron Se lo comió en San Cochado 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 Oye amigo querido Gracias por tu atención Ese mole de armadillo No quiere mi corazón Luego que nos despedimos Todos dábamos las gracias Esto ya se está acabando Busquense otro pa mañana Esto ya se está acabando Busquense otro pa mañana Y hoy ya se está acabando, un pienso otro pa' mañana ¡Gracias!